¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros ahorita estamos en el departamento de mi hermano. Vino a traer unas pantallas para sus cuartos y eso. Y a poner ese vinil que está en la parte de atrás. Vamos en camino hacia el ranchito de mis abuelos. Ahorita les voy a enseñar allá los animales. Pues ahorita que ya estábamos aquí barriendo el pisito un rato y eso, para que esté mejor. Bueno, la tierrita. Nos empieza a llover. Pues de esa lluvia que dura como tres minutos y se quita. A ver qué nos depara el destino ahorita. No, pues si quieren contratarme aquí, ayudarles a barrer o algo, ¿Quién les puede ayudar sin problema? Esta cosa es real, hijo. Vean. A gusto, así, tranquilo. Relajado. Ahí va. Aquí ya haces tu montículo de tierrita. Ahí el chamuco está, no sé qué está haciendo. Pues poniendo la mesa y a mi abuelo también. Y acá de este lado hay más hojas. Esto es lo que tenemos que borrar todavía. Comenté, pero este terrenito que está enrejado, este, este, todo esto, es de mis hermanos y mío. Ahí está el JM, la Yex, el Miguel y el Memil. Y andamos aquí viendo a ver si sacamos ahorita agua para regar. O sea, se ocupa nada más de ahí donde está la cubeta. Se ocupa sacar el agua y ya. Pero aquí va a ser una buena construcción. Aquí se supone que tiene que haber cochera para dos carros. Y allá otros dos carros. Y al fondo van a ser de paz. Y área obviamente común, aquí. Empastadito y todo. Les voy a seguir grabando más al rato. Está un poquito nublado, está a gusto. Está muy lindo. Nos vemos. La que anda así, güey. La alberca de este lado. Ahorita está sin agua, pero... Pero es porque la está limpiando. Se ensució bien más chingada, Trino. Y en esta alberquita es donde... Donde toman agua los patos. Sí o no, mi perro. Sí. ¿Tú sabes dónde están los huevos de gallina, güey? Están abajo, ¿no? Pregúntale a Trino. Para enseñarles uno, güey. Pregúntale. Métete ahí a la jaula de los gallos, güey. A ver qué te hacen. No. Ándale. No te pasa nada, güey. No, sí. Te doy 100 pesos si te metes, güey. Dos horas. No, no tanto, güey. Yo me meto, güey. No, te pica mi en culadero, güey. No. Sí, güey. No. Ve, simplemente esto, güey. Qué hermoso. Está como el palo del de ya, güey, ya, güey, pinche pendejo, güey. Ya, güey. Pues, aquí está bien a gusto en el ranchito. Está muy, muy a gusto. Hay un caballo, pero creo que ahorita no está porque está pastando. Ay, pero qué hermoso está aquí. Me gusta mucho. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Pues esto es lo que comeremos. Es cocido. Está bueno. Amigos, así finaliza mi video. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y a los que son nuevos, los invito a dar like, a compartir y activar también la campanita. Y, pues, para que sigan viendo, obviamente, mi vida diaria. Esto es lo que hice en esta semana. Y ya pronto sale otro video que se los dejé en mi Instagram de qué va a ser. Son de preguntas y así para que me conozcan más. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.